El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El trigo sembrado en la provincia hasta el momento marcha por buenas condiciones. La perspectiva es que, teniendo en cuenta que el clima va a ser más benévolo que la campaña pasada, los rendimientos van a ser mayores, aunque los precios, teniendo en cuenta que va a haber una oferta mayor a nivel mundial, van a estar más deprimidos. ¿Qué va a pasar con el margen bruto entonces del cultivo de invierno en la provincia? La Bolsa de Cereales de Córdoba hizo su primera estimación acerca de cómo podía ser la ecuación productiva del cultivo de trigo. Y esto marca que va a ser positivo en casi toda la provincia, teniendo en cuenta que siempre y cuando los rendimientos sean mayores que en la campaña pasada. Pero, teniendo en cuenta que el trigo siempre va en una secuencia, en una rotación con la soja de segunda, si le sumamos el alquiler y los otros gastos de estructura que va a tener, esta relación o esta ecuación entre lo que es el trigo y la soja de segunda, da negativa en casi toda la provincia. Se estima que en esta campaña en Córdoba se van a sembrar 872.000 hectáreas de trigo, alrededor de un 15% menos que en la campaña pasada, y casi la mitad que la mayor superficie que se sembró justamente con este cultivo, que fue en la campaña 2019-2020, cuando se alcanzó a 1.600.000 hectáreas. Volviendo al razonamiento anterior y a partir de los datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, con un rinde de 25.2 quintales y un precio a cosecha de 245 dólares, el margen bruto en la provincia esperado para esta campaña a nivel promedio es de 99 dólares por hectárea. Si a eso le sacamos la retención, teniendo en cuenta que por ahí, con una perspectiva de un nuevo gobierno, en la medida de que asuma y haya un estímulo justamente para el precio del cereal con una retención cero, ahí el margen bruto asciende a 187 dólares por hectárea. Ahora vamos a lo que era la ecuación y lo que decíamos, donde se empieza a debilitar el tema de los números del trigo, que es en la relación con la soja. Teniendo en cuenta que hoy la soja paga el 33% de retención y con un rinde promedio de 25.3 quintales por hectárea y un precio de 284 dólares, el margen bruto para esta campaña de justamente la ecuación trigo-soja es de 157 dólares por hectárea. Habrá que ver finalmente cómo se desarrolla la campaña, cómo se desarrollan los precios y cómo se desarrollan justamente los rendimientos para ver finalmente cuáles son los números que tiene el productor al final de este ciclo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un mate calentito, una remera de algodón, una copa de vino y voz, tienen algo en común. Llevan un pedacito de campo. Nos unimos para contar nuevas historias. Conocelas en elcampoentuvida.com.ar